La Comisión Nacional de Derechos Humanos condena el homicidio de estudiantes en Jalisco. Aplaude la detención del koala. Guillermo del Toro y Gael García también lamentaron el asesinato de estudiantes en Jalisco. La Secretaría de Gobernación anunció la captura del homicida del periodista Javier Valdés. Las ejecuciones registran incremento de 35% en el primer trimestre de 2018, señala el semáforo delictivo. Llegan al Hospital La Raza un corazón, un hígado y un riñón para ser trasplantados. Sentencian a 200 años de cárcel a secuestradores en Tamaulipas. La Procuraduría General de la República y la Asociación de Bancos de México refuerzan acciones contra delitos bancarios. Toman 524 muestras genéticas para identificación de personas desaparecidas en el país.